¿Qué pasaría en México si los niños pudieran votar y que nuestro voto cuente? Es una pregunta que a muchos adultos los tienen preocupados porque nos consideran inconscientes, irracionales o simplemente inmaduros. Bajo este argumento no nos permiten ejercer un derecho que tarde o temprano el mundo va a cambiar. De nada sirve que hayan tantas leyes que nos protejan de los adultos, sin los cuales eligen cuándo, cómo y con quién ejecutarlas son los mismos adultos. Ustedes pensarán que lo que digo es una tontería, pero imaginen tan solo un momento donde la honestidad y la conciencia de los niños se demostraran. Se sorprenderían de lo juicioso que podemos ser por encima del intelecto de un adulto. El único año en el que los niños y niñas pudimos votar fue el 3 de julio del 2000, los cuales 12 millones de niñas y niños menores de 17 años votaron. El Instituto Federal Electoral, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y cerca de 400 organizaciones promovieron el voto infantil que fue todo un éxito. Bajo el lema, México también cuenta contigo, se instalaron 15.000 cabinas de votos en todo el país. Con paletas en la boca y acompañados de sus padres, los niños acudieron a las urnas, las cuales están situadas en jardines, centros comerciales, calles céntricas y áreas deportivas. Y dieron un ejemplo de civilidad y voto. Las leyendas de los infantes en algunas papeletas muestran hasta qué punto llegó la gravedad de los problemas en México. Que no haya más pobres y que no haya más hambre, escribieron los niños. Para evitar la influencia del voto, el oficialismo paterno, los delegados de cada mesa impedían a los padres que acudieran con los niños a las urnas para que ellos se pudieran manifestar espontáneamente. El IFE realizó tres tipos de papeletas, una para los niños de 6 a 9, otra para los de 10 a 13 y para el grupo más rebelde de los de 14 a 16. Los menores contestaron preguntas sobre su entorno familiar y escolar y 11 solo podían ser respondidas con sí o un no. Una pregunta decía, completa la frase, yo quiero que en México nunca más haya y los menores contestaban lo que deseaban. La consulta infantil y juvenil del año 2000 afrontó algunas circunstancias adversas, protestaron sobre la escasez de materiales, por lo que los obligó a meter mano en su bolsillo y utilizar su dinero para comprar lápices y gomas. Y encima hemos tenido que encontrar sombrillas para evitar que los niños sufran de insolación. Rosa María Troconis, jefa del Departamento de Desarrollo Curricular del Programa Infantiles y Juveniles del IFE, informó sobre los primeros datos de un escrutinio de un buen número de indecisos en frente a las urnas, pero masivamente dispuestos a decidirse con un pequeño empujón. Si los niños votáramos legalmente por los candidatos, tendríamos una sociedad distinta y realmente mejores gobiernos. Soy Diego Gil, no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias.